Bueno, buenas tardes. Tratando de pensar lo más en hora posible, pero con un poquito de retraso igualmente, les quiero introducir a nuestra conferencista de ahora, a Mariguin de la Ni, nunca así bien como se pronuncia, por ahí, es un gusto tenerla con nosotros. Mariguin es economista, lo cual es bien interesante en estos cruces interdisciplinarios en el campo de los temas de sexualidad, derechos, educación, y es asesora regional en la oficina de UNESCO en Chile, en particular es asesora regional en educación para la salud y el bienestar de esta oficina, y va a compartir con nosotros las nuevas directrices internacionales en educación sexual integral, con lo cual estamos con las últimas novedades, trayendo las últimas novedades, lo cual es muy bueno, estar como en contacto con los desarrollos más recientes en este campo. tenemos hasta las tres y cuarto, la idea es que podamos tener algún espacio también de conversación, de intercambio, de preguntas, así que sin más le doy la palabra a Mariguin. Gracias, Mariguin. Muchas gracias, Alejandra. Gracias por la invitación y la oportunidad de estar acá con ustedes. Siempre aprendo algo en Uruguay y llevo dos días nomás y me llevo con la cabeza llena de ideas y perspectivas nuevas. Bueno, tal como dijo Alejandra, estoy aquí para presentarles las nuevas orientaciones técnicas internacionales que publicamos al principio de este año en inglés y acabamos de terminar la edición en español. UNESCO lideró este proceso, pero también participaron otras cinco agencias del Sistema de Naciones Unidas. Por lo tanto, buscamos presentarlas como orientaciones del Sistema de Naciones Unidas porque nos conviene a todos poner el peso institucional detrás de esta iniciativa ya que somos varias agencias que lo tenemos en nuestro mandato, el tema de educación en sexualidad. Aquí tengo dos copias del documento impreso pero ya está en línea en la página unesco.org y también unesco de Santiago. Y es una actualización de las orientaciones que publicamos en el 2009 que fue el primer intento de ordenar conceptos, recomendaciones, revisión de la evidencia para promover nuestra perspectiva con fundamentos y con contenido significativo. Yo creo que es este. Bueno, para los que conocen la Agenda 2030, que es el marco que adoptó la comunidad global, todos los países dentro del Sistema de Naciones Unidas para definir la Agenda para los 15 años 2015-2030. Esta es una evolución de la Agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que cubrieron el año 2000 a 2015. Y bueno, cuando eran seis en la Agenda anterior ahora son 17. Pero eso yo creo que es bueno porque se han definido muchos ámbitos y interrelaciones de estos ámbitos. Y a diferencia de la Agenda anterior, esta vez ha sido adoptado tanto por países en vías de desarrollo, como se llaman, que países en el norte, el global north, como se dice. Y bueno, por definición, educación en salud es multidisciplinario, ¿no? La meta cuatro, el objetivo cuatro, tiene que ver con educación de calidad. El objetivo tres tiene que ver con salud. Y el objetivo cinco tiene que ver con equidad de género. Y por supuesto, la preocupación y todos los aspectos de la salud sexual y reproductiva tiene aspectos de pobreza, inequidad y varios otros temas más amplios que tenemos que tomar en cuenta. Pero a nivel de institución y el marco, el objetivo cuatro, como UNESCO, nos da la hoja de ruta para dar seguimiento a los compromisos internacionales específicos. Bueno, las orientaciones tienen una estructura básica. Entender la definición de qué es la educación en sexualidad, por qué importa tanto la salud y el bienestar de las personas jóvenes en el mundo de hoy cuando el 60% de la población en el mundo tiene menos de 15 años. La base de evidencia, que es muy importante para muchas personas que necesitan convencerse más. Y también los que estamos diseñando y evaluando programas para asegurar que tenemos claro lo que es la definición del éxito. Conceptos claves, temas principales y objetivos de aprendizaje, o sea, recomendaciones de contenido curricular. No es un currículo, sino yo diría un listado de contenido mínimo en ocho temas que se puede usar como la base contra la cual se puede comparar lo que ya hay, a ver lo que falta, a ver lo que sobra, e ir equilibrando y actualizando los programas que ya existen o diseñar nuevos programas. También hay una sección acerca del diseño de programas y lo que hemos aprendido y la implementación o la impartición. En estos dos días, bueno, esto es lo que presenté a una reunión en Codicen ayer con colegas de todo el país y pensando desde entonces y en este contexto más académico, quería abordar un par de temas acerca de la evaluación y también un aspecto político para los que somos activistas en el tema. Bueno, esta es la definición para los que pueden ver un poco. Empezamos con una definición en el 2009 que se leía algo así, educación en sexualidad es un enfoque que guía el proceso de enseñanza para entregar información a jóvenes, a personas jóvenes que es adecuada, bueno, científicamente correcta, adecuada para la edad, culturalmente relevante y sin prejuicios, o sea, neutra. Y la meta de educación en sexualidad es entregar esta información para que los niños, niñas y adolescentes tengan el conocimiento, las competencias y los valores que permiten asumir sus responsabilidades sobre su vida sexual y social en un mundo muy afectado por el tema de VIH. Acuérdense que estas son orientaciones globales y en aquella época, tanto como en los años 90 y los primeros años de los 2000, el tema de VIH en África y otras regiones ha sido la prioridad absoluta, pero también en otras regiones nos ha facilitado una entrada importante, una vía para fortalecer el sistema educativo y de salud social, civil, etc. En la consulta... Qué pena. Perdón, no soy diseñadora. En este proceso de consulta acerca de la mera definición de educación en sexualidad desde el 2009 a el año 2016, cuando pasó este proceso, especialmente desde la región de Latinoamérica, realmente nos dio una oportunidad para influir y traer la experiencia y experticia y conocimientos en la región para enfatizar que un enfoque... Educación no es un enfoque. Educación es un proceso. Y no es solamente enseñanza, es enseñanza y aprendizaje. No es solamente sobre el sexo, sino la definición de sexualidad que la misma Organización Mundial de la Salud usa. Educación no es solamente entregar, ni es entregar solamente información, es facilitar un proceso participativo en el proceso de educación. Y información no es pensamiento crítico, no son habilidades, valores y actitudes que están en el corazón de la educación integral en sexualidad. Y aquí está la definición actualizada, que yo diría que es bastante más completa, reconoce la importancia de enseñanza y aprendizaje basado en... Estamos hablando de programas basados en un currículo, ¿no? Nuestras orientaciones se relacionan con programas que tienen un diseño, una estructura y no es solamente sugerencias para dar una charla de forma ad hoc en un contexto informal, sino nos queremos limitar al contexto formal de educación. Aquí aparece un énfasis mayor en los aspectos cognitivos, por supuesto, pero emocionales, físicos y también sociales de la sexualidad. Y aquí hay un énfasis particular acerca de los aspectos sociales de género. Bueno, aspira a proveer a la niñez y las personas jóvenes los conocimientos, habilidades, valores y actitudes para que puedan realizar un estado de salud óptima, realizar su dignidad. Yo diría que, bueno, para el sistema de Naciones Unidas, hablar en este término ya es bastante novedoso. Apoyar el desarrollo de relaciones sexuales y sociales, respetuosas y casi placenteras. Tampoco Naciones Unidas habla mucho del placer, pero ciertamente se ha reconocido que hay que evolucionar más allá que el enfoque en riesgos, los peligros, las cosas terribles que te pueden pasar, empezar a embarazarse, el abuso, enfermedades, etcétera, para reconocer los aspectos positivos y normales de la sexualidad a lo largo de la vida. Y, bueno, una mirada más colectiva, reconocer a través de la educación en sexualidad cómo mis elecciones pueden afectar a mi salud y a mi bienestar, tanto como a los demás. Y, finalmente, el componente de derechos, que eso sí es un logro, una victoria, yo diría, para la región, porque no se habla tanto en estos términos en otras regiones del mundo. Bueno, comprender y asegurar, bueno, conocer cuáles son los derechos de uno, cómo protegerlo, cómo buscar apoyo y tanto cómo abogar por los derechos de los demás, en el sentido de derechos humanos, derechos a la educación de calidad, derechos a la salud y también derechos sexuales y reproductivos. Bueno, miremos los mitos que cada vez escuchamos más, aunque son de larga data en casi todas las regiones del mundo, pero, bueno, conviene reconocer que en esta región no es la única que está viviendo una resistencia importante, mucho de eso basado en mitos, para los cuales tenemos respuestas ya, basándonos en evidencia dura, décadas de experiencia y un compromiso ya muy bien fundamentado a nivel internacional con compromisos, tratados, etcétera, que resguardan los derechos humanos. Bueno, seguro que los conocen, hablar de sexo va a llevar a los niños a iniciar su vida sexual más temprano, no es cierto. La educación en sexualidad priva a los niños de su inocencia, sabemos que los niños, niñas y adolescentes tienen un acceso a cualquier información que quieren buscar, eso sí ha cambiado mucho desde el año 2009. Y uno de los beneficios importantes de la educación en sexualidad, cuando se hace bien, basado en un currículo, con información adecuada para la edad, irrelevante, etcétera, etcétera, es que puede corregir o equilibrar la información que tienen acceso a través de amigos, YouTube, la pornografía, etcétera. Entonces, el contexto escolar y un contenido, una entrega ordenada de la información acerca de sexualidad y salud sexual, es un factor de protección, tanto de las ideas equivocadas que, para niños más chicos, el abuso. Porque si un niño o niña no sabe cómo se llaman las partes del cuerpo, o el concepto de privacidad, su derecho a, el cuerpo es de uno o una, etcétera, más difícil que es que ellos y ellas reporten un abuso o una situación cuestionable. Bueno, es que es una función de la familia, exclusivamente, que de esos temas no se habla en el colegio. Bueno, los niños y niñas pasan la mayoría de tiempo en el colegio, entonces es una oportunidad única a través de, a lo largo de muchos años, para abordar temas que están viviendo de manera importante. Muchas veces pensamos que las madres y padres se van a resistir la idea de educación en sexualidad. Por supuesto, estamos viendo grupos conservadores muy vocíferos en este sentido, pero yo apostaría que hay más padres y madres que están apoyando la idea de que la educación integral en sexualidad, cuando está bien hecha, cuando está bien hecha, adecuada para la edad, etcétera, etcétera. Los ven como una oportunidad y lo quieren para sus hijos y hijas en el contexto escolar. Y de hecho, un pequeño estudio que se hizo en Chile indicó que más del 95% de los y las estudiantes sabían que sus papás y mamás estaban a favor de la educación en sexualidad en el colegio. Entonces, tenemos que no rendirnos tan fácilmente a esa idea que vamos a encontrarnos con un obstáculo importante, sino si, como se hace acá y también en Argentina, hay una participación directa y sustentiva de las madres, padres y familias, podemos abordar sus legítimas dudas y inquietudes. Bueno, la educación en sexualidad, bueno, hablamos con los adolescentes, pero con niños más chicos no. Bueno, como les acabo de mencionar, entregar información y apoyar a los niños y niñas con información, con ejercicios, con actividades que son absolutamente adecuadas para que entiendan cómo funciona en sus cuerpos, en qué consiste una familia, qué hay muchos tipos de familias, qué es un amigo, qué son los secretos buenos o malos. Es un factor de protección contra el abuso y también la primera piedra en la construcción de una responsabilidad social, sexual, lo que queremos llamar. Puede ser que los docentes se incomodan con el tema, que no tienen las habilidades. Bueno, esto no es fácilmente abordable, pero con un compromiso, recursos, inversiones en las capacidades de docentes, también se puede abordar. Es una brecha muy importante que tenemos en esta región, la incorporación, el contenido y la incorporación de temas de sexualidad en las instituciones formadoras de docentes y la formación en servicio. No es, bueno, Uruguay ha avanzado en eso, en cuanto a su apoyo y las oportunidades, pero francamente en otros países casi no existe y es un tema de evocación de las personas, de los y las docentes que ven temas que quieren abordar, que necesitan abordar y hacen el esfuerzo como personas para mejorar el trabajo que están haciendo. Bueno, ¿por qué deberíamos tener una materia en educación sexual si estamos viendo temas en biología, en temas de derechos, en ciencias sociales o historia, educación cívica? En muchos países hay orientación o habilidades para la vida, hasta en consejos de curso hablan de temas, pero volviendo de nuevo a nuestra definición, basado en un currículo ordenado, integral, gradual, con ciertos enfoques, es la definición de calidad que tenemos, que nos ayuda a entender que para abordar todos los temas bien hay que sistematizar lo que se está haciendo. Y en un sistema así es bien difícil saber quién está haciendo qué y dónde están las brechas. Puede ser que los líderes religiosos se van a oponer. Bueno, por supuesto, como la idea que padres y madres se van a oponer, necesitamos un diálogo con los grupos que realmente se han convencido de que es un atentado, es un ataque a su modo de pensar. Yo diría que el problema que tenemos es que a muchos de estos grupos no les interesa el diálogo. O hay una brecha entre la forma que por lo menos Naciones Unidas tiene un lenguaje de evidencia y de derechos. Y lamentablemente estas entradas en este momento son bastante difíciles convencer en base de estos argumentos. Entonces, tenemos que mejorar, tal como dijo ayer, nuestro mensaje más claro, más preciso, para poder, bueno, enfrentarnos con lo que es ya un obstáculo importante. Y bueno, otro argumento de estos grupos que la educación en sexualidad es una forma oculta de reclutar a los y las jóvenes a la homosexualidad. Estamos homosexualizando, estamos promoviendo el aborto libre, etc. Bueno, si volvimos al marco de derechos tal como se expresó en la Declaración Universal de Derechos Humanos hace 70 años ya, podemos empezar ahí a hablar de lo que significan los derechos y lo que significa una educación de calidad para todos y todas. Bueno, evidencia, ustedes están en el contexto académico, entonces quiero detenerme un momento aquí para decir, bueno, cuando hablamos de la importancia de la evidencia en lo que recomendamos, para esta versión de las orientaciones contratamos a una universidad y académicos muy prestigiosos y muy experimentados en el estudio de evidencia para la política pública. Revisaron 22 revisiones sistemáticas que se enfocaron en intervenciones relacionadas con la salud sexual y reproductiva entre personas jóvenes, entre 10 y 24, programas de educación en sexualidad basados en currículos. Entonces, no solamente los estudios, sino la estructura de programas para niños 15 a 5 a 18. Revisaron 70 ensayos clínicos aleatorios. La mitad de ellos venían de países de ingresos bajos o medios, siempre la mayoría en África subsahariana, pero ahí tenemos una brecha que tenemos que abordar como región también. 65 publicaciones y recursos en el internet y también se abrió más a revisar evidencia que emerge de intervenciones no basadas en el colegio o fuera del contorno escolar, que no es necesariamente el aula, digamos. Entonces, yo creo que con eso podemos empezar a hablar de una base de evidencia que nos apoya nuestras recomendaciones. Entre 2009 y 2018, yo diría que no ha cambiado mucho las conclusiones que nos da la evidencia en cuanto a los beneficios de la educación en sexualidad, pero hay más. Y está más sistematizado, más disponible y de manera que lo podemos ocupar de forma positiva. Bueno, ¿qué nos dice esta evidencia? Que hay efectos positivos que mejoran los conocimientos y actitudes relacionados con la salud sexual y reproductiva. No aumenta la actividad sexual, los comportamientos de riesgo o las tasas de infección de enfermedades de transmisión sexual o VIH. Algunos dirían que eso no son necesariamente beneficios, menos sexo, menos parejas, etc. Pero dentro del marco que siempre hemos, bueno, que se usa mucho en la prevención de riesgo, en la protección de la salud, este tipo de indicadores son los que se pueden medir y se valoran como un resultado positivo de una intervención educativa en esta materia. Tenemos cada vez más evidencia que los programas basados en evidencia no funcionan, que no son efectivos en atrasar el inicio de la vida sexual, la reducción de la frecuencia de la actividad o la reducción de números de parejas. De hecho, hay algunos estudios que miran la idea de que niños y niñas que participan en lo que se llaman programas de castidad o promesas o votos de castidad como intervención educativa, de hecho, no haber tenido una formación ni siquiera una exposición, puedo decir, a una situación real cuando decir que no, decir que no, decir que no, de pronto es sí, con consentimiento y todo, no tienen las herramientas para tomar sus decisiones y insistir en una relación entre iguales, seguro, respetuoso, etc. Entonces, yo creo que podemos empezar a decir, con cierta evidencia, también falta, que el enfoque exclusivo en la abstinencia priva capacidades legítimas a los niños y niñas. Los enfoques de programas con enfoques de género explícito, continuo, realmente hay una revisión sistemática de literatura que revisa evaluación de estudios comparando los que tienen un componente adecuado de género y los que no y la evidencia es convincente que sin un componente de género estamos perdiendo una gran oportunidad. Los programas que son integrales, que abordan, bueno, la abstinencia también como estrategia, pero que abordan todas las posibles opciones y estrategias, tienen más posibilidad de tener un impacto positivo. Y el acceso a servicios es muy importante ya que la educación en sexualidad genera demanda entre jóvenes para preservativos, para asesoría en servicios de salud sexual y reproductiva. Y si generamos esa demanda sin poder atender las necesidades, estamos construyendo la frustración y hasta una cierta marginación de los y las niñas. Bueno, resumiendo o concluyendo en base de esta evidencia, que ya saben de dónde viene, se puede concluir y se puede afirmar que programas que tengan estas características tienen mucha más posibilidad de ser efectivas, basándose en la información científicamente correcta, neutra, integral, adecuada para la edad. Las recomendaciones que tenemos van desde los 5 años hasta los 18, y siempre adecuada a la edad, pero van en forma gradual a lo largo de los años, basado en un currículo que tenga un enfoque importante de derechos, de género, que es relevante a la cultura, al contexto donde se imparte, que reconoce el poder transformador de la educación, no solamente información, pero la construcción de actitudes, valores y habilidades, y que contiene oportunidades específicas para desarrollar las competencias y habilidades que sirven para proteger su salud, su bienestar, los derechos propios y de los demás. Desafíos para la evaluación. Faltan estudios no controlados, no aleatorios que son pertinentes, y los estudios más cualitativos que evalúan, especialmente aspectos de la educación en sexualidad, que van más allá que los resultados en salud. Los resultados en salud obviamente son muy importantes, pero desde el punto de vista de una investigadora, la posibilidad de atribuir directamente un resultado de salud o un estado de salud a lo largo plazo, y isolando el impacto de una intervención o la educación en sexualidad a lo largo de la vida escolar es muy difícil. Hay que medir más allá que los resultados de salud. Tenemos un problema en cuanto a que no, hay muy pocos estudios que van recolectando datos por muchos años. Entonces, si solamente tenemos informes de seguimiento después de seis meses o un año, que son autorreportados en cuanto a comportamientos, eso nos da todo lo que necesitamos para hacer los argumentos, no para un ejercicio de comunicación, de cambio de comportamiento, sino de la educación tal como lo entendemos. La calidad de ciertos métodos en los estudios revisados afecta su confiabilidad y la forma en que realmente lo podemos utilizar. Podemos asumir que porque en este contexto funcionó, que lo podemos ampliar a un nivel nacional o llevar algo en África, a Centroamérica, etc. La evaluación de la eficacia, que es otro enfoque. Bueno, si no tenemos un proceso incorporado desde el principio y después de que terminen los programas, si nos limitamos a información administrativa o cosas que no se publican con los estudios finalizados, nos falta una fuente de información importante. Y bueno, como en todo, si no planificamos la evaluación antes de empezar, si no tenemos recursos, si no tenemos tiempo y si no tenemos la capacidad que hay que tener, que muchas veces son muy específicas, vamos a seguir enfrentando lo mismo. Bueno, volviendo a la estructura de las orientaciones, después de estos capítulos que resume este contenido, vienen lo que son las recomendaciones del contenido curricular que hacemos son objetivos de aprendizaje en ocho temas claves con subtemas cada uno y para cada subtema hay objetivos de aprendizaje en los cuatro grupos de edad, 5 a 8, 9 a 12, 12 a 15, 15 a 18. Y se van ajustando según la edad y la idea es que se van construyendo a lo largo del tiempo. Menciona después de cada uno si el enfoque es más información o si se refiere a habilidades, conocimientos, valores y actitudes, tal como mencioné en la definición. Y los ocho temas claves, que eran seis en la versión anterior, son ámbitos todos muy relacionados, que van más allá de la biología, la anatomía, la reproducción, que muchas veces está muy sobre representado en lo que se entrega en los colegios, pero por supuesto se incorpore. Relaciones, o sea, familias, distintos tipos de familia, la diversidad, el tema de amistad que mencioné y qué significa ser papá o mamá o criar a un niño o una niña. Concepto dos, los valores y los derechos humanos que van asociados con la sexualidad, cómo influye la cultura, la sociedad, en cómo miramos la sexualidad y cómo lo entendemos. Tema de género, hemos incorporado de manera mucho más explícita, incluyendo una mirada a la violencia de género, los estereotipos, los prejuicios y el tema de igualdad de género en general. Violencia y seguridad personal, bueno, igual violencia de género acá, el concepto de consentimiento, de integridad física, privacidad, y el uso seguro de medios sociales, el internet, que es una preocupación cada vez más importante durante estos años, ¿no? Que son tan importantes. El tema de habilidades para la salud, sabemos mucho acerca de qué tipo de actividades sirven a los y las jóvenes en cuanto a habilidades para comunicar, para negociar, para tomar las decisiones de uno, para planificar su vida, y cómo y dónde buscar apoyo, cuando se necesita. El cuerpo humano, el desarrollo, pubertad, imagen corporal es un tema que hemos incorporado ya que en los últimos años hay una epidemia casi de trastornos alimentarios y una construcción de imagen corporal que reprime y afecta a muchos niños y niñas. sexualidad y comportamiento sexual, cómo funciona, bueno, la respuesta sexual, el comportamiento, y salud sexual y reproductiva. Y eso, en la versión anterior, se enfocaba mucho en el VIH, y aquí lo hemos equilibrado un poco más con prevención del embarazo, temas de estigma y asociados con VIH, con enfermedades de transmisión sexual, y cómo reconocer el riesgo y, por supuesto, reducirlo. Esto es la estructura de las recomendaciones del contenido curricular. Aquí hay un ejemplo, ¿no?, de uno de los temas claves con los objetivos de aprendizaje para cada grupo de edad, para que puedan ver que no es un currículo, sino un listado de temas que habrá que tomar en cuenta para mirar el panorama completo. Voy a tomar un poco de agua. ¿Hay alguna pregunta? Ya, tengo una sección más. Ya. Mencioné como un ejemplo de un uso político o una oportunidad política que yo creo que tenemos que aprovechar más. Bueno, y es el propósito o la razón o una tarea de Naciones Unidas, pero también tiene que ver con academia, social, civil, etc. El consenso de Montevideo, que a lo mejor se acuerdan del momento, del 2013, cuando se reunió la Conferencia Regional de Población y Desarrollo, que es la expresión regional de todos los mecanismos de la Conferencia de Cairo en el 94, cuando se afirmó y nombró muchos de los derechos sexuales y reproductivos que estamos defendiendo hasta el día de hoy. Cairo fue en el 94. Y este consenso es de por lejos, que es regional, Latinoamérica y el Caribe, el instrumento más progresista que tenemos en el mundo que nombra educación y sexualidad como un derecho, lo define de manera muy amplia, que va más allá que el derecho a la información de las personas jóvenes, sino a las responsabilidades del Estado. Y, como es entre los pocos instrumentos y procesos que podemos aprovechar para insistir en el cumplimiento de compromisos de los Estados miembros, porque eso, bueno, no es un tratado vinculante, sino un compromiso oficial. Hay una diferencia. Pero igual es un momento importante y seria. con las orientaciones que, perdón, hay un indicador dentro de la guía operacional para el consenso que es una cosa enorme que aborda muchos temas de población, de demografía, etcétera, pero ahí aparece la educación integral en sexualidad. hay un indicador que habla del alineamiento del contenido del currículo oficial con los estándares internacionales. Y los estándares internacionales se entiende por las orientaciones nuestras. Entonces, para ver cómo iban los países en la región en cuanto a las recomendaciones nuestras, hicimos un estudio, juntamos todos los currículos en los grupos 9 a 11 y 12 a 14 para revisar cómo iban según el contenido nuestro, tomando en cuenta que estar en el currículo no es garantía de nada porque pasan otras cosas también. Pero es un paso muy importante y es algo que se puede mirar y decir sí, aquí está o no, no está. Y también estos resultados se informan de una plataforma de monitoreo social que mira todos los compromisos que se llama miraketemiro.org y ahí aparecen, bueno, están muy detrás en la plataforma los datos nuestros que usan muchos actores en la sociedad civil para tener una base para su abogacía, ¿no? y ahí aparece educación en sexualidad. Bueno, aquí pueden ver cómo, según nuestro análisis, cómo va Uruguay. Según, bueno, aquí abajo contenido por foco de aprendizaje, los focos de aprendizaje son conocimientos, derechos, género, habilidades para la vida. Y bueno, se ve bastante bien, ¿no? que claro, que siempre hacen falta ciertos temas. Y aquí arriba es el contenido, o sea, esos ocho, en este momento eran seis, familias, derechos humanos, desarrollo humano, o sea, la biología, la anatomía, etcétera. Y por supuesto, en muchos países, el tema de desarrollo humano, como es el, justo en el medio, el verde que va más lejos, hasta el 90%, todos los países tienen un fuerte énfasis en este tema, porque es lo más típico que hay, ¿no? cuando se habla de la sexualidad, está en ciencias naturales y biología. Y entonces, así presentamos los resultados de este análisis a los mismos países para, bueno, mostrarles y para que se comparen entre ellos para generar esta discusión y ojalá procesos a nivel nacional. Solo para, aquí está Nicaragua, como un ejemplo, ¿no? Para que puedan ver que hay otros países donde falta, donde falta mucho, muchos avances y, bueno, no es para decir que no están intentando, en otros contextos es muy difícil por mil razones hablar de un contenido completo con los nombres que queremos ponerlo. Entonces, hay un propósito político en el, hay un fin político también que ojalá impulsa los procesos de mejora técnico y político a nivel de los países. Bueno, para terminar, algunos otros recursos para que conozcan, varios están en español, no todos. Bueno, aquí están las orientaciones. Hicimos una revisión de la evidencia en el 2015, que fue como el antecesor de lo que aparece acá, que también lo informó. La respuesta del sector de educación al tema de embarazo, no embarazo precoz y no intencional, en muchos países, bueno, sabemos que en muchos países el embarazo significa el fin de la carrera académica de muchas niñas, a pesar de que haya leyes políticas que apoyan su reincorporación. la respuesta del sector de educación frente al uso de alcohol, tabaco y drogas, educación en pubertad y menstruación, que a veces, bueno, hay personas que se quejan que ya estamos dando marcha atrás a nuestra mirada integral, pero en muchos lugares es una manera de empezar a abordar temas con niños y niñas más chicas, porque, bueno, dos tercios de niños, de niñas, cuando se les llegue, cuando se les llega la regla no tienen ni idea de qué les está pasando. Entonces, es un momento, ni hablar de niños, ¿no? Entonces, es un momento importante que se puede empezar a hablar de temas totalmente naturales y normales. los desafíos en los procesos de ampliación de la educación en sexualidad a una escala mayor, a nivel nacional o geográfico, una expansión. Esto del medio está por salir en español violencia de género basado, violencia basada en género en el contexto escolar y esto sí ya está en la página web, se llama Abiertamente, es violencia escolar basada en orientación sexual y identidad a expresión de género, que esto es el resultado de un largo proceso a nivel global donde hay que decir que esta región es, bueno, por lo menos en la forma de hablarlo y mucha respuesta en el sector de sociedad civil hay avances importantes. Eso. Muchas gracias. Cualquier consulta. Aquí está mi correo y la página web. Gracias, Mary. Bueno, tenemos un espacio para preguntas, comentarios, inquietudes. No sean tímidas, no sean tímidos. están dormidos. ¿Y? Allá, ahí voy. No, no, qué necesidad. No, en realidad a mí lo que me interesaba era un poco, porque un poco por la distancia no se vea bien el tema de la gráfica, si la podemos como desglosar nuevamente y verla un poco nuevamente, sobre todo, sí, la de Uruguay, que me, o sea, no se ve bien qué es lo que dice acá al lado, entonces, como pasó medio por arriba, entonces me gustaría como desglosarla bien y ver bien. ¿Puedo? Hay un puntero, pero acá, pero acá, pero acá no se ve viendo. ¿Qué quiere pasar? A ver, el mouse. Ah, ella. Sí. A ver, vamos. Arriba. Ya. Sí. Ups. Bueno, la primera, vamos bajando. Relaciones interpersonales. Sexualidad. Perdón. Machucó un poco mis diapositivas, no sé por qué. Eran bonitas. Ya. Empezando de nuevo, relaciones interpersonales, sexualidad y comportamiento sexual, comunicación, negociación y toma de decisiones, desarrollo humano, salud sexual y reproductiva, ciudadanía y el puntaje general. Es el último, la última línea. Ya. Y en, al lado, empezando con conocimientos, sentimientos, habilidades para la vida, derechos humanos, género y normas sociales. Sí. Sí. Otra consulta. ¿Qué dice con la cosita? ¿Qué dice con la cosita? Lo tienes tú. Ahí voy. ¿Me alcanzas allá? No, quería preguntar que tú comentaste en un momento que como que siempre que hablamos de educación sexual, al menos a mí me pasa que me suena como de charlas de educación sexual, y tú hablaste de que hay técnicas o actividades corporales para hacer, creo que cuando hablabas de los niños, hablabas de que hay actividades que tienen que ser, o sea, que tienen que estar bien, depende de la edad, y todas las técnicas o actividades que se pueden hacer más allá del solo hablar. ¿Podrías, no sé, contarnos un poquito de alguna actividad más corporal, algo que se puede hacer con los niños, como para tener una idea? O sea, te hace que pueden ser muchas cosas, pero algo que puedas dar un ejemplo que tú hagas o algo. Bueno, dependiendo de la edad, de los chicos, ¿no? A ver, no soy profesora tampoco, entonces no quiero inventar algo que nunca se hace. Bueno, si vamos a los más grandes, ¿no? Y algo, estábamos hablando ayer con Diego, que durante los años 90, la educación en sexualidad era como ponerse el condón, como actividad práctica. Negociaciones, comunicaciones, era, bueno, todavía lo es, juego de roles, obras, situaciones, representaciones de situaciones, interacciones entre personas acerca de, bueno, habilidades de rechazo, ¿no? ¿Cómo decir que no? ¿Cómo resistir? ¿Cómo realmente tomar una decisión entre pares que lo mejor no es lo que están haciendo los demás, pero que uno quiere hacer? Esto es a veces muy difícil y sin como ensayar o nombrar las situaciones que puede ser que es consumo de alcohol, tobaco, subir en un auto con alguien que no sabe manejar, etc. Entonces, yo creo que lo importante que es saber ponerse un condón, yo creo que los temas durante especialmente la preadolescencia y adolescencia son, son, tienen mucho más que ver con su auto imagen y la imagen que quiere tener con los demás. Entonces, si vamos un poco más profundo que la entrega de información a situaciones mucho más reales y ahora también virtuales, yo creo que de este tipo de cosas estamos hablando. y hay muchos conocimientos pedagógicos que deberíamos aprovechar, ¿no? Pero una de las cosas que hemos hecho un pequeño estudio en Chile, porque siempre decimos, parte de este discurso en general de educación y sexualidad, es que tiene que ser participativo, tenemos que hablar de todo, en muchos temas, etc. Pero, a pesar de sus mejores intenciones en este grupo de profesores, encontramos que las capacidades entre profesores para realmente manejar pedagógicamente estas herramientas es muy limitado. Entonces, o que tenemos que realmente definir lo que funciona en cuanto a lo que pasa en el aula, y reforzar estas capacidades desde el principio, o tenemos que decidir dónde empezar o dónde fortalecer justo este tipo de cosas, porque yo diría que hay muchas posibilidades con niños y niñas chicas, y se va complicando en la adolescencia, ¿no? No sé si respondo. Buenas tardes. Una consulta. Acá, en la escuela primaria, ¿quién da educación sexual? A la pregunta de la participante aquí, durante el día de ayer y el día de hoy, yo voy a dar un paso para lo que va a venir dentro de un ratito, después del breve corte que vamos a tener. Ustedes habrán escuchado hablar de Diego más de una vez, ¿no? Y capaz que se han preguntado, ¿quién es Diego? Y así ha nacido, además. Bueno, Diego es Diego Rossi, está sentado allí, ha estado ahí prácticamente los dos días, es el coordinador del programa de educación sexual de nuestro país, y va a estar en el panel siguiente. Con lo cual, esa pregunta específica, Diego se la trasladamos, ya la escuchó, la va a incluir en su intervención. Yo tenía un comentario y... En junio de este año, estuvimos en un congreso en Salamanca, y precisamente estuvimos en una sesión sobre educación sexual integral, y allí había presentaciones de gente de España, de gente de Costa Rica, nosotros hicimos una presentación, gente de... Martín, ¿vos te acordás de dónde más había? Claro, se me fue. ¿Alguien más de América Latina? Bueno, yo me voy a acordar. Había un denominador común, y es algo de esto último que vos planteabas, Mary. Dos cosas importantes. Una, una cuestión es el diseño de la política, y otra cuestión es su implementación en términos de la formación de los recursos humanos. Y de qué significa tener un profesorado que incorpore en sus prácticas profesionales esta perspectiva de la educación sexual. Y ahí hay, a veces, una brecha entre ese diseño y luego cómo efectivizar esa política en una práctica consistente. Y el segundo punto tiene que ver con algo de lo que se planteó, ha estado planteado hoy en la mañana también, y es la relación entre la educación sexual y las familias. Y el cómo efectivamente, hoy en la mañana o ayer estuvo planteado, esta cuestión de cómo desarrollar estrategias que efectivamente permitan una alianza explícita con las familias para la incorporación de la educación sexual y para también fomentar la participación en ese sentido, que hay muchas discusiones sobre esto, pero lo que sí parece claro es que los sectores que han activamente colocado la educación sexual como un terreno privativo de las familias y han, por lo tanto, activado en contra de la educación sexual en los sistemas educativos formales, de alguna manera han cooptado ese terreno, han hecho de la familia el discurso de estos sectores más conservadores. Y es una preocupación, digamos, el cómo desde la política pública se desarrollan estrategias que en el campo de la educación sexual, que parece ser que con niños y niñas, el vínculo de las familias con la institución educativa es más fluido que lo que es en la enseñanza media y en adelante, digamos, donde ahí el vínculo entre familias e institución educativa, en general, no solamente para la educación sexual, en general, no parece ser tan fluido y hay poco estudio, nos parece, por lo menos acá en Uruguay no hay prácticamente nada que nos permita saber qué es lo que pasa realmente con las familias, más allá de este discurso de un grupo pequeño, pero que tiene una vocería fuerte, mediática, que amplifica, que aboga en contra de la inclusión de la educación sexual en el sistema educativo formal a través de este discurso y con mis hijos no se metan, etcétera, etcétera. Entonces me gustaría saber esas dos cuestiones sobre la formación del profesor y la relación con las familias y le doy a Valeria que quiera hacer un comentario y ya después cerramos, vamos a un café y volvemos para la última actividad. No, yo quería, mi nombre es Valeria, trabajo en el Fondo de Población de Naciones Unidas, somos parte de este proceso también a nivel más global y regional junto con UNESCO y otras agencias, pero quería complementar desde lo que hacemos en Uruguay la pregunta que vos habías hecho acerca de la educación sexual y que te imaginabas como una charla o como cuestiones así. Acá seguramente hay referentes de educación sexual, pero decirte que sobre todo, ya desde antes de las organizaciones sociales, pero también desde que se ha iniciado el programa de educación sexual en Uruguay y por allá 2006, 2007, hay una serie de materiales, de manuales, que justamente lo que plantean, por un lado, es que la educación sexual se puede trabajar más allá de puntualmente una charla a nivel cotidiano y eso rinde mucho más que hacer una charla, porque de repente haces una charla y después te pasás enviando mensajes homofóbicos y haciendo cuestiones que van contra las cuestiones de género y el cuerpo y después hay un montón de cosas, esa charla puede caer en el vacío. Y después cada cosa, como decía Meri, a su edad, en primera infancia, una canción, dibujar, conocer el propio cuerpo, desarrollar las habilidades de qué te pone triste, qué te pone contento, qué te gusta, qué te desagrada, eso repica en la toma de decisiones cuando tenés 14 años. Entonces, por ejemplo, en Uruguay a lo que todos nos acordaremos, el manual de primaria famoso de las cosquillitas, que si se bajaba, que si se subía, que no sé qué, ese manual te explica, lo podés bajar si entras a la web del programa de educación sexual, ahí te explica distintos ejemplos de cómo trabajar educación sexual en inicial y primaria, en lo que es la cotidianidad del aula y con técnicas específicas. Después hace unos años hay otro manual que se hizo con el Mides y ANEP, específicamente para trabajar todos los temas de diversidad sexual en el aula, que se hizo con ovejas negras, que también está en las páginas. En el Mujeres ha hecho varios materiales, que también en la página de Mujeres lo podés encontrar. Después hay otro específico que se llama 20 técnicas para el trabajo en sexualidad y género, que son 20 técnicas, pueden ser 45, pero son 20, que es para el trabajo con adolescentes, y son todos ejemplos de lo grupal. Igualmente lo importante más allá de la técnica es la formación, porque ir con la receta metiendo técnicas puede ser un mono con metralleta y más vale no hagas nada. Y si te sale una charla, lo mejor que puede ser es una charla. Creo que tenemos una pendiente, que es cómo empezar a meter las cuestiones de las nuevas tecnologías en estas. Salir del papelógrafo y del juego de caja, que está buenísimo, pero con estas generaciones, cómo poder avanzar. Ahí en Uruguay nos falta un poco como de eso, porque son los propios chiquilines que a veces te sacan el celular en la mitad del taller y te muestran un video y vos quedaste ahí con el papelógrafo y ahora qué hacemos. Pero bueno, para complementar más desde lo nacional. Bueno, son dos temas mayores, pero a veces me pongo a pensar que estamos como aislando educación y sexualidad del contexto del sistema escolar en general. Tanto en la formación de profesores y los temas del profesorado en general, que en la relación de familias que tenemos que tener tanto cuidado y que es una cosa, bueno, aquí y en Argentina hay un marco legislativo muy importante que apoya y que protege a las profesoras en este contexto de posible resistencia. Pero, por ejemplo, con el tema de VIH, he trabajado muchos años en VIH y por la preocupación que había y por los recursos que había muy específicos para VIH, como dejamos pasar la oportunidad de fortalecer el sistema de salud. Entonces, había en muchos países en las postas, en los centros de salud, condones para prevención de embarazo y condones para prevención del VIH. Entonces, ¿cuál necesitas, cuál quieres? Si un joven viene a buscarlo, una persona viene a buscarlo. Y siento que, claro, tenemos muchos desafíos bien específicos en educación, en sexualidad, pero si queremos, si nuestra meta es una relación sana, una consideración completa, profesional, académica, pedagógica, yo creo que tenemos que tomar en cuenta, bueno, la experiencia, los conocimientos de profesores, directores y directoras de colegios. Hay muchísima evidencia de que la gestión y las capacidades de liderazgo de los directivos de colegios es fundamental. Sabemos también que cuando haya una participación de la familia en temas colegio en general, si las tareas se hacen en familia o hay una comunicación fluida, el desempeño académico, si es que queremos medir este indicador, es mayor. Entonces, yo creo que hay que tomar en cuenta y no dejar al lado todo lo que sabemos y lo que han trabajado los ministerios. Hay un mundo de capacidad en evaluación en el sector de educación. Miden todo, pero medimos los resultados de educación en salud con menos embarazos adolescentes o menos casos de VIH, que en el mundo de educación no tiene mucho que ver, sino es algo que pasa fuera del sistema escolar. Entonces, con todo lo que hay, el trabajo que hay en profesión docente, política docente, formación docente, yo creo que es la preocupación que hay por la educación en sexualidad, tanto en contra que a favor de, es una oportunidad para movilizar el sector de educación, no solamente los y las que estamos abogando por el tema específico. Gracias, Mary. ¿Algo más? ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? ¿Vamos a un café? ¿Sí? Le agradecemos mucho. Entonces... Aplausos